Traslado de los primeros 2.000 pandilleros de alta peligrosidad hacia el centro de confinamiento del terrorismo, en Tecoluca. La madrugada del pasado viernes, 2.000 criminales de alta peligrosidad fueron trasladados al centro del confinamiento del terrorismo, ubicado en San Vicente. Para realizar esta masiva movilización a este centro penitenciario, el Gabinete de Justicia y Seguridad montó un operativo con estrictos protocolos. Según dijo a los medios el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy. Pusimos nuestras capacidades para que ese traslado sea de manera segura, tal y como sea planificado. En el caso particular de la Fuerza Armada, nosotros responsables del convoy de hacer el movimiento en todo el traslado del punto A, o sea, el punto B. Para eso participaron 1.200 efectivos de la Fuerza Armada. La FAES dispuso de diversos recursos para esta operación, entre ellos vehículos blindados y cuatro helicópteros. Para garantizar que no fuera a haber ninguna interrupción en ese traslado y que fuera también generándole la menos cantidad de inconvenientes a la población. Hay que recordar en un convoy de más o menos 3.000 a 4.000 metros de distancia y en un convoy como ese, en un país tan pequeño como el nuestro, con tantos vehículos, pues también había que calcular, no generar inconvenientes a la población. De tal manera que la población honrada continuara realizando sus actividades de manera normal. El titular de la defensa también se refirió a los resultados obtenidos gracias a la ejecución del Plan Control Territorial y el régimen de excepción. En febrero, en los 338 días que lleva el régimen de excepción, también llevamos ya 208 días con cero homicidios. Y los últimos dos meses que han sido los mejores meses en materia de seguridad, enero finalizó con 11 homicidios y 22 días con cero homicidios. Y en febrero llevamos 12 homicidios y a este día, al día de ayer, llevamos 20 días ya contabilizados con cero homicidios. El ministro envía un mensaje de aliento a la nación salvadoreña e invita a no tener temor de grupos criminales y a continuar denunciando a los delincuentes para que estos sean llevados ante la justicia. Con imágenes de Emanuel Peraza, Cindy Medina, TPM, El Salvador.